El esférico va a llegar al poder de Aguilera que está en el campo por izquierda, no presiona Ramos, ahora a tocar al círculo de la cancha con Bruno que viene para brincarla y la va a tener acá en el extremo de la izquierda apareciendo Edson, ahí está Edson buscando conectar con Jorge Sanchi y este buscando el centro que va a venir para mandarle al fondo, ¡Gol! ¡Gol! La mandó al fondo Henry Martín en una pelota que viene para salvar Edson Álvarez por izquierda, pasarla Jorge Sánchez, se detiene, observa, ve el movimiento de Henry Martín que está clavado en el centro del área para mandarle al fondo ¡Y lo decíamos el América! ¡Es cuestión de minutos para que venga el gol apareciendo! ¡Vacunando a Toño Rodríguez y el América! ¡Ya le puso número a la casa! ¡1-0! ¡Gana en la cancha del Estadio Azteca Alejandro Gómez! En 224 minutos en eso se quedó la racha sin gol del equipo americanista con un soberbio remate de cabeza de Henry Martín que aprovechó el espacio, la marca con tanto, no se trata de amontonar jugadores ahí Este es un buen planteamiento no solo de Paco Valencia, seguramente también asesorado por Manolo Lapuente, aguantaron, aguantaron todo este tiempo, 32 minutos del partido Pero bueno, vino un descuido y Henry Martín los vacuna, saludos a Roger Martínez ahí en la banca, que si Henry sigue aprovechando la oportunidad, ahí se quedará Roger Martínez por izquierda con la marca, allá del Maza manda centro buscando a Nicolás Castillo y atrás viene Sebastián Córdoba poniéndosela a Nicolás, Nicolás Castillo quiere pegarle, se barre Leighton, se la quita Ansioso aparece el chileno tratando de pegar al arco, otra vez el América buscando atacarla, tiene Nicolás, se viene el gol, se viene el gol, ¡Tiene un gol! ¡Gol! Le salió al chileno, en una pelota que viene él mismo a construirse, la recibe, quitándose la marca, haciéndose el espacio Le pegó como pudo para mandarla al fondo y marcar su primer gol como americanista en esta cancha del Estadio Azteca La mandó al fondo para vencer a Nicolás Castillo y por eso todos vienen para felicitarlo Ya marcó, ya marcó el ex de los Fumas en esta cancha vestido de Águila del América Primero es un rebote, la verdad es que tiene un poco de suerte cuando toma el balón y ante la insistencia o ante la llegada de Leighton Se le escurre el balón a Leighton y le queda en buena posición y después resuelve de maravilla Porque simplemente le mete casi la punta y la manda pegadito, abajito al poste derecho de Toño Rodríguez Con algunos botecitos pero muy bien colocada, a veces se vale y sobre todo cuando andas así inseguro va de punta y para adentro como vengan Mase con la punta y ahí estaba Juan Guzmán entre punta y suela y por eso rebotó y se fue como conejito saltando hasta meterse al fondo Le salió, perdóname Juan, muy molesto, no festeja porque bueno, resintió los abucheos Incluso Marchesin le dice a la gente, no los escucho, festejen el gol Si, de hecho, bueno, para empezar el gesto técnico, no, porque parecería o tuvo la finta, con esa se fue Toño Rodríguez Que iba a seguir corriendo o iba a intentar quitárselo dentro del área Pero luego, luego la puntea y bueno, con eso termina en el fondo de las redes No festeja pero es como estando el mismo harto de todas las que le habían presentado Pelota que viene para mover Michael Orozco, este busca el centro y está Brian Ravello marcado por Bruno Valdés Le llega Guido y Guido viene para ponérsela a Nicolás Castillo, contraataque de las Águilas de la América La va a tener, ahí está Córdoba, se la pone Nicolás Castillo, se viene el tercero, le va a pegar el chileno El disparo y la pelota adentro ¡Gol! ¡Gol! La empeinó de pierna derecha Nicolás Castillo en este contraataque americanista para vencer a Toño El segundo gol como jugador de las Águilas de la América Aparece por el sector de la derecha Se la pone en al chileno, va perfilándose y observando el arco Para empeinarla de pierna derecha, mandar un disparo con potencia Lo festeja en grande y dice me quito la presión, él solo se lo dice a su gente en la banca Y viene para empeinarla y aunque viene, sí, en el fondo Toño Rodríguez para lanzarse La potencia era mucha que se va al fondo El segundo, el segundo de Nicolás y el tercero de las Águilas de la América Algunas cosas, porque ya lo relataste a detalle, a la perfección Primero, la recepción no es buena porque cuando recibe el balón se le corre al lado derecho Y eso no le permite definir un poquito antes Segundo, el contacto es maravilloso, le pega con potencia Pero Toño Rodríguez tenía que haber llegado porque era su poste a ese balón Y tercero, todo el equipo, creo que nada más faltaron la banca y el Piojo Herrera Felicitarlo, tiene un respaldo enorme a sus compañeros de Chile El América gana, el América gana y en este momento el señor Montaño dice que se detenga el cronómetro Henry Martin, la mandó al fondo en el primer tiempo Y en el segundo apareció el goleador que quiere, el equipo de Miguel Herrera Dos goles de Nicolás Castillo en la cancha del Estadio Azteca